Quiero ser tu canción Quiero estar en tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Ir más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche yo no hago dieta Y este amor que me alimenta Mi fantasía es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe y quiere Se apasiona por una mujer Convierte el amor en su vida Su comida y bebida a justa medida Convierte el amor en su vida Convierte el amor en su vida